Hola que tal, en este microsaber vamos a empezar a procesar la base de datos que ustedes tienen para el trabajo que deben entregar la semana entrante. Ya deben estar adelantando toda la construcción conceptual de los términos y de los indicadores que tienen allí. Aquí tenemos la base que se les envió, la base de datos. Me voy a colocar en el cursor, el cursor en la celda A1 donde dice sexo. Y vamos a mirar cuantos datos hay ahí. Este es la base de datos para yo ir hasta la última celda de esa columna. Simplemente tengo que hacer clic en fin y después en flecha hacia abajo. Observen que tengo 59.528, esa es la celda. Como la primera es un encabezado, entonces hay 59.527 registros. Nosotros ahí tenemos nueve variables que fueron tomados de la encuesta, gran encuesta integrada de hogares, que la maneja el DANE. La primera variable es sexo, hombre y mujer, no hay más que decir. La segunda es edad y ahí aparece la edad de las personas que fueron encuestadas. Seguramente va a aparecer una edad cero, pero deben tener en cuenta que la edad se toma en años cumplidos. Y si hay un niño de ocho meses, ese niño no ha cumplido el año, por eso la edad aparece con cero. La siguiente variable es si es cotizante o beneficiario, alguna de las dos. Y simplemente la respuesta es sí o no. Régimen de seguridad social, hay varias posibilidades de respuesta, contributivo, especial, no cotiza, en fin, solo subsidiado, depende de la opción que tenga. Si asiste al colegio o a la universidad, la respuesta es sí y no. El departamento, ahí están el nombre de todos los departamentos que participan del estudio. Las últimas tres variables son tres variables que clasifica el DANE, o sea, cómo clasifica el DANE a esa persona. Entonces la clasifica como inactivo, desocupado o ocupado. Ya ustedes tienen que tener idea de qué quiere decir eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a empezar a contar lo que nos interesa a nosotros. Para este ejemplo, voy a suponer que estoy interesado en hacer el estudio para la zona cafetera. La zona cafetera está conformada por Caldas, Rizaralda y Quindío. Entonces yo voy a hacer algo parecido a lo que ustedes tienen que hacer, pero para Caldas, Rizaralda y Quindío. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que seleccionar de los departamentos, todos los que hay ahí, no más los que correspondan a Caldas, Rizaralda y Quindío. ¿Cómo hago? Primero voy a construir o voy a aplicarle unos filtros, de tal forma que eso me permita seleccionar lo que yo quiero. Para colocar los filtros, entonces voy a seleccionar primero la fila de arriba. Estoy con mi cursor en la variable sexo, entonces me corro hasta la variable i, hasta la columna i, donde están los ocupados. Y ahora me voy a ir hasta la última celda de la columna sexo. Pero son 59.000 columnas, y aquí a que baje allá, eso se vuelve lento. Entonces, presten atención, voy a oprimir la tecla a la izquierda que está encima del control, que es una flecha grande para las mayúsculas. La hundo y la dejo presionada. Y con la mano derecha voy a hundir o a presionar fin y después flecha hacia abajo. Y ahí tengo toda la base de datos seleccionada. Ahora voy a ir a donde dice ordenar y filtrar. Hago clic y donde dice filtro, aplico lo que llaman filtro. Y ustedes ven que enseguida aparecen las flechitas ahí, la posibilidad de desplegar una información ahí. Entonces, por ejemplo, para departamento. Yo tengo todos los departamentos que aparecen en el estudio. Antioquia, Atlántico, Bogotá, todos, todos, todos. Hasta el último, que es Valle del Cauca. Como a mí no me interesan, sino los de la zona cafetera, voy a seleccionar Caldas, Quindío y Rizaralda. Entonces, hago clic en seleccionar todo. Ahí no hay nadie, ningún valor seleccionado, ningún departamento. Me voy a ir bajando. Aquí tengo Caldas, selecciono Caldas. Sigo bajando a buscar Rizaralda y Quindío. Por aquí está Quindío y Rizaralda. Hago clic en Quindío, clic en Rizaralda. Y dice que solamente tengo seleccionado esos tres. Aceptar. Y la información que tengo ahí solamente es para Quindío, Caldas y Rizaralda. Ahora, observen que el número de las celdas, de las filas, a mano izquierda se puso azul. Quiere decir que hay celdas ocultas. Nosotros vamos a trabajar solamente con estas. Entonces, para no tener problema con las otras, voy a seleccionar estos datos y me los voy a llevar para otra hoja. Porque son los que a mí me interesan. Entonces, vuelvo y me ubico en la celda A1. Selecciono todo el encabezado. Hasta la columna I. Y ahora, voy a seleccionar toda la base de datos. De nuevo, oprimo la tecla con la flecha grande que está encima de Control, con la mano izquierda. Y con la mano derecha, fin y después, flecha hacia abajo. Ahí tengo seleccionado toda la base de datos que corresponde a Rizaralda, Caldas y Quindío. La voy a copiar y la voy a pegar en una nueva hoja. Entonces, la he copiado, Control-C. Vengo a la parte inferior, al lado donde está la hoja activa que dice Gran Encuesta Integrada de Hogares. Y abro una nueva hoja. La celda me aparece en la celda A1, la nueva hoja. En la celda A1. Entonces, ahí hago pegar, Control-V. Y ahí tengo todos los datos. Miremos. Vamos a recoger un poquitico. Sexo es edad. Entonces, corrijamos esto para que se nos vea bien. Cotizante beneficiario. Régimen de seguridad social. Asiste al colegio o universidad. Departamento. Inactivo. Desocupado. Ocupado. Esto ya es la nueva base de datos con la que yo voy a trabajar. Y observen que tiene 6730. La última celda es la 6730. Y la primera es donde está el nombre de la variable. Vamos a darle nombre a esta hoja nueva. Hoja 1. Entonces, le doy doble clic a la hoja 1. Y cuando se ponga así negrita, le voy a escribir zona cafetera. Entonces, Z, mión bajo, cafetero. Y esa es la hoja donde voy a hacer el estudio para la zona cafetera. Entonces, primero, voy a hallar la población total. Listo. Después, pensemos que vamos a hallar los inactivos. Luego, vamos a hallar los desocupados. Y por último, vamos a hallar los ocupados. Como voy a contar, entonces, ya ustedes saben que estas son variables discretas. Porque estoy contando. Empecemos con la población. Tengo que contar todas las celdas que están ahí. ¿Cuántas personas hay? La voy a hacer con la función contar. Pero la función contar lo que hace es contar todas las celdas que posean un número. Por eso no puedo usar la primera columna que es la de sexo, sino que voy a usar la segunda columna que es la de edad. Miremos. Aquí donde está el f de x. Voy a hacer clic para que se me activen las variables, las funciones. Vamos a cogerlas todas. Hago clic en cualquiera de estas variables. Y voy a digitar en mi computador con las tres primeras letras de contar. Él se va enseguida para allá, para donde dice con, lo que empieza por con. Concatenar, conjunto, consultar, contar. Aquí está, contar. ¿Qué dice? Cuenta el número de celdas de un rango que contiene número. Bueno, aceptar. Entonces, ¿cuál rango va a ser? El rango va a ser desde la celda B2, que dijimos ahora porque es en la celda B, dos puntos, hasta la celda B6730, que fue la última que nosotros vimos ahora. Me dice que hay 6729. Observe. Si me paro en la celda A1 y un do fin y la flecha hacia abajo, me lleva enseguida hasta la celda 6730. Quiere decir que los rangos de estas variables vendrán desde la celda 2 hasta la celda 6730. Y aquí tengo la población total, 6729. Voy a contar, voy a hacer lo mismo con la columna de inactivos. Ahora vamos a utilizar un conteo, pero con una condición, que lo que diga en la columna sea sí. En el caso pasado, la función era contar. Ahora vamos a utilizar una función contar, pero sí, o sea, con una condición. Observe. F de X, hago clic en cualquiera de las funciones que están ahí y voy a poner otra vez contar, con, con catenar, con consulta, contar, contar blanco, contar sí. Esa es la función que voy a hacer. Contar sí dice ahí en la descripción que cuenta las celdas en el rango que coincidan con la condición dada. Entonces, ¿cuál será el rango? Voy a contar los inactivos. Los inactivos están en la columna G. Entonces, ella irá desde la G2 hasta la G6730. ¿Cuál va a ser el criterio? El criterio es que diga sí. O sea, tengo que escribir ese sí tal como está escrito ahí, con mayúscula y con tilde en la I. Y como es un texto, lo debo meter entre pares, entre comillas dobles. Entonces, comillas, perdón, sí. Y cierro comillas. Excel no diferencia entre mayúscula y minúscula, pero si tiene tilde sí hay que ponerla. Le digo aceptar. Ya vimos que me da 2.141. O sea que hay 2.141 inactivos. Vamos a mirar los desocupados. Ya ustedes verán dentro de los inactivos quiénes van. Eso es lo que ustedes tienen que consultar. Ahora, desocupados, hago lo mismo. Me voy a ir para desocupados y voy a contar sí en la casilla dice sí. Entonces, f de x. Hago clic en cualquier parte. Contar. Contar sí. Ahora el rango ya es la h. Entonces, h2, dos puntos, h, seis mil setecientos treinta. ¿Y qué es lo que voy a contar? Otra vez lo mismo, que diga sí, entre comillas dobles, sí. Cierro las comillas. Y ya me da cuatrocientos cincuenta y cuatro. Esos son los desocupados. Ahora vamos a contar los desocupados. Otra vez la función contar sí. Entonces, hago clic en cualquiera de las funciones. Dijito con. Contar sí. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en la columna I. Entonces, eso irá desde I2, dos puntos, y seis mil setecientos treinta. ¿Y qué es lo que voy a contar? Que diga sí, entre comillas. Contilden la I. Cierro comillas y aceptar. Me da tres mil doscientos setenta. Ahí voy contando los indicadores que necesito, los datos que necesito, para construir los indicadores que ustedes tienen allí. Vamos a contar ahora los mayores de treinta años. Entonces, y después voy a contar los menores de veinte. Me ubico al lado de mayores de veinte años y vuelvo de treinta años y utilizo otra vez la misma función que utilizamos hasta ahora. Hago clic en las funciones con, voy a buscar contar sí. La función contar sí. ¿Qué voy a contar? Edad. Está en la celda B. Entonces, desde la celda B2 hasta la B, seis mil setecientos treinta. Voy a contar que sea mayor que treinta años. Entonces, escribo mayor que treinta. Como esto es un número, ahí no tengo que escribir eso entre comillas dobles. Y le digo aceptar. Me dio tres mil setecientos cincuenta y nueve. Voy a contar los menores de treinta años. La misma carreta. F de X. Contar sí. Busco la función. Menores de treinta años. Entonces, el rango es desde B2 hasta B, seis mil setecientos treinta. Y el criterio es que sea menor que veinte años. Y ahí tengo mil setecientos quince. De esta forma, yo puedo hallar todos los valores que necesito para construir la tabla o la estructura del mercado laboral de la región. Que ustedes tengan. En este caso, esto aplicaría para la zona cafetera. Ya lo que sigue sería estudiar. En tener claro cómo es que se construyen esos restos de valores que tienen en la escala del mercado laboral. Y ir llenando. ¿Listo? En el próximo video, volvemos a trabajar lo que es la parte estadística.